En la W, hablan los senadores. Senadora Ariel Ávila, usted, pues como siempre, tiene un conocimiento sobre cómo se está comportando el orden público en nuestro país. Había venido advirtiendo cómo se habían reorganizado ya, sobre todo, este grupo armado en distintos lugares, pero justamente nuevamente, otra vez, una vez más, atacan la población del Cauca y del Valle del Cauca. Sobre las declaraciones del presidente, ¿se está esperando mucho a decir, vengan, tienen que desmantelar las economías ilícitas, o si no, no habrá negociación? ¿Está esperando mucho el presidente para tomar esta decisión? Mire, en la práctica, la mesa de negociación con lo que se llama Estado Mayor Central es una mesa prácticamente inexistente en que el suroriente y suroccidente del país, en este momento en la mesa debe estar sentado por ahí el 40% de un señor de apellido que le dicen Córdoba, pero toda la gente de Mordisco y la gente del suroccidente no está en la negociación. Por eso nosotros, muchos de nosotros hemos recomendado, hay que levantar el cese al fuego nacional, pero hay que levantar la mesa de negociación. Creo que las condiciones no están dadas. Claro, si se levanta una mesa de negociación y el cese al fuego, pues va a venir una remetida militar de estas disidencias, particularmente con acciones de tipo terrorista, que es de esperarse que dure unos seis meses hasta que el Estado logre voltear la situación. Pero en este momento, digamos, toda la gente del suroccidente ni siquiera está en la mesa de negociación. Y lo más duro con esto es que muchos de estas estructuras, sobre todo la de Goberto Ramos, que opera en el nororiente caucano, se pasa a Huila y Tolima, sur de Tolima y Huila, donde sí hay negociación y sí hay cese al fuego, y cada vez que quieren hacer una remetida, vuelven y pasan a la frontera y pues se meten al Cauca. Entonces, digamos, yo diría, hay que levantar la mesa y el cese nacional. Mínimamente el cese nacional, pero si aún así el gobierno tiene esperanza por informaciones que tengan de que puede salir esto bien, al menos hay que levantar en Huila y el Tolima el cese al fuego. Senadora Avila, pero entonces volvemos a lo mismo, se van a anunciar seguramente más tropas, se va a anunciar más refuerzo militar, el alcalde de Popayán decía, nos estamos quedando solos, el presidente habla de desmontar las economías ilícitas, pero ¿dónde está el Congreso para legislar, para poder ayudar sobre ese desmonte de las economías ilícitas que dice el presidente Gustavo Petro? Porque las economías ilícitas no se desmontan militarmente solamente, y usted lo sabe, senadora Avila, ¿dónde está el Congreso para legislar sobre ese tema? Bueno, hermano, entonces mire, varias cosas. Estas disidencias, tres respuestas rápidas. Estas disidencias de la de Agoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño, que son las tres estructuras que están volviendo a la del Cauca, son fuertes militarmente, pero son muy débiles comparadas con la fuerza élite que en su momento tuvo las FARC, las extintas FARC, que era la Jacobo Arenas y el Frente Sexto. Entonces estas estructuras no tienen una capacidad de tener un combate sostenido, por eso acuden al terrorismo, por eso lo de Jamundí, lo de Miranda, lo de Morales, y otra vez lo de Jamundí y lo de Popayán. Y el terrorismo solo usted lo combate con inteligencia militar. Ahí está el primer problema, eso no depende del Congreso, eso depende del gobierno, y es que la inteligencia militar está destruida. Después del escándalo en el gobierno Duque, cuando chuzaron periodistas y demás, entre estos estaba yo en ese momento periodista, la inteligencia militar la desbarataron. Y el gobierno no ha hecho nada tampoco, ni el gobierno Duque hizo nada, ni el gobierno Petro por rearmarla. Y el gran problema que tenemos ahorita es que no tenemos cómo hacer materia de prevención. Entonces eso depende del gobierno nacional. ¿Qué se requiere? Volver a unir la inteligencia militar que está dispersa en tres o cuatro sectores, y un montón de equipamientos que pueden estar alrededor de los dos billones de pesos en esta crisis presupuestal, pues eso es lo que hay que hacer. Lo segundo, el tema de economías ilegales. Eso es un plan, digamos, este es el momento para sustituir las economías ilegales. El precio, particularmente la hoja de coca, está en el piso por sobreproducción en toda la región andina. Y esto, pues, es política pública, y es que el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos echa a andar. Y yo esperaría que el Congreso de la República pudiese avanzar en la regularización del cannabis. Usted sabe que la ilegalidad del cannabis a los únicos que benefician son las organizaciones criminales, porque les permite ganar mucha más plata. Lamentablemente, la mayoría del Congreso la vez pasada votó en contra de la regularización. Eso es darle más plata a los ilegales, entre eso el Centro Democrático, que aquí está el representante Forero, votaron en contra. Yo espero que en este año que viene logremos avanzar en esto. Y lo tercero es que el presidente tiene toda la razón en el que hay que sustituir economías ilegales, pero eso no es de un día para otro. O sea, en el mejor de los casos, un plan de sustitución voluntario y progresivo van a mostrar resultados en dos años, bueno, colóquenle año y medio, pero no antes. Entonces, en este año y medio hay que hacer algo, pues, y si no, el Cauca va a seguir de esa forma. Y en el Cauca teníamos el centro del departamento, era lo único que estaba bien, todo lo que es Cajibío, Puracé, demás, y ya eso se está determinando mucho. Es decir, es insostenible esto así como va. Senadora Ariel Ávila, fíjese que el tema de la desfinanciación del Estado tiene un golpe directo en las mesas de diálogos regionales, ¿sí? Y en esas mesas de diálogos regionales que se están llevando a cabo en Chocó, en el departamento del Meta, por ejemplo, delegados del gobierno allá reconocen que dicen, fuera de micrófonos, que no hay recursos para fijar nuevos compromisos. Se habla y se habla, pero no se concretan las cosas. Entonces, así también es muy difícil que se llegue a algo. Las mesas de esos diálogos regionales que se están dando, pues, pueden contribuir a algo, pero si no hay financiación, pues, también es muy difícil, ¿no? Mira, yo creo que el tema de financiación son dos pedazos grandes. Uno, el tema de la sustitución de economías ilegales, que eso requiere un mantenimiento a las familias campesinas y un programa de más o menos un año. Es lo que se calcula, ya sea si es progresivo o si es inicial total, dependiendo de la modalidad que se utilice. Y adicional a eso hay que hacer otro montón de inversiones, particularmente en vías terciarias, cadena de comercialización, pues, asistencia técnico-agropecuaria, y para eso no hay plata. Entonces, digamos, vuelvo y repito, yo creo que el presidente tiene razón. De ahí a que eso se materialice, yo lo veo muy, pero muy lejos. Por una cosa particular, el norte del Cauca es cierto, por ejemplo, donde están todos los cultivos de marihuana, Corinto, toda la zona de Toribío, pues, es cierto que es una zona muy abandonada, pero no es tan abandonada como el Caquetá, por ejemplo, del Guaviare. Ahí hay vías, está cerca, ahí está dos horas y demás. Se requerirían unas inversiones mucho más suaves de lo que uno podría pensar que es en Putumayo. Y aún así, para eso no hay recursos económicos. Conclusión, la única forma de avanzar en esto es haciendo una priorización de obras, sobre todo vías rurales y cadenas de comercialización, y tener pilotos en varios municipios. Pero pensar que vamos a implementar lo que fueron en su momento todos los PDET que se hicieron, no, no hay recursos económicos, y además no hay tiempo y no hay capacidad técnica tampoco en el gobierno para eso.